buenos días y bienvenidos de nuevo a nuestro canal este es un minio hay un minio un mini video blog si no te gustan los gatos no continúes viendo el vídeo porque lógicamente en casa tenemos perro y gato y de vez en cuando pues los video blogs me gusta sacarlos todo lo que veis ahí por detrás es porque sigo haciendo manualidades y la verdad es que tengo que organizar un poco y reconozco que soy un pelín muy desastre pero bueno tengo que también que plantar no se ve de pimientos hay de pimientas de pepino que me mandó a ti de del canal de youtube tania y sus locuras y bueno ya os enseñaré en el próximo bueno no sé cuándo en un vídeo blog de manualidades lo que haré con eso de ahí pues eso nada o sea ninguna tienes una bolsa en el maletero verdad de qué estás hablando mataste a dar el gonzález chau La ciudad de Guadalupe Joder, la gente es requerida, guarrísima. Si vamos a ver, si no hay papelera, te lo guardas un buencito en tu bolso o lo que sea, y los días es una bolsita de tu casa de plástico, como haces con la carga de los perros, y te lo llevas, pero no lo tiras al suelo. ¡Ah! Y montar un croma para esto, creo que perdería sentido de lo que es un blog, videoblog semanal. Y bueno, sigo haciendo manualidades, estamos en ello. Ya os dije que aunque no subiese vídeos de manualidades al canal, yo las seguiría haciendo aunque sea para mí, y que subiría las fotos a mi Instagram personal que tenéis en la cajita de descripción. Voy a aprovechar para tomarme un café latte, a ver si Kaiku me paga, y a lavarme el pelo, porque la verdad es que lo tengo fatal. ¡Fatal! Sí, me acabo de elevar el pelo, no me he peinado bien, pero ahora es que cada mismo me da igual, porque estoy probando ahora mismo mi móvil nuevo, tiene la opción de vídeos cortos, especiales para subir a Instagram por mi gusto. Bueno, mi móvil tiene un filtro que se llama Arboleda, no sé qué tipo de filtros de áriba que sube, pero creo que me veo en todos como... aunque lo veis. He decidido que ahora voy a subir solo dos vídeos a la semana, por lo tanto tardaré también un poco más en seguir vídeos. Y nada, que espero que me sigáis en mi canal de YouTube, en la escena de biografía. Gracias. Oye, ¿canto feminazi? ¡Qué guapo eres! Hola. 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 Y hola, ¿te lo he dicho? No, no sé qué era lengua, tío. Hola. 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 que no me manchais de pelufos si ahora estaros quietos pero vamos muy malamente osea no esta rico oye pobrecillo pobrecillo pupu a ver Kirk que quieres ver en una tablet que quieres ver en amazon prime eh a ver que oye pero no que quieres ver no hay peliculas para gatos hay peliculas sobre gatos pero no para gatos hola bello oye échale agua a las plantas ya que estas no es para esto pero bueno si pues ya que lo tienes puesto ya que lo tienes a salón no uff pero a mi no que llevo movin ya que lo tienes a salón ay por dios esos gatos no son nuestros no 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 aunque yo sí sé lo que es así que lo voy a abrir y nos vemos en el siguiente historia ha costado un pelín no estaba llena de cero todo contrario estaba súper bien en este lado bueno 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 te necesito bueno oh my god oh my god lo estáis viendo ay por dios me la como te como tía hoy hoy por dios te como hoy madre mía más hijos más juniors habrá que lanzarlo pronto mirar hoy la madre la madre que te parió esa bolsa la ha hecho ella lo digo para que lo sepáis uy perdonad estaba viendo que más había en la bolsa mi madre mía osito madre mía osito tía te has pasado tres putos pueblos mira que monada uy con botones y un osito y un juniors y su bolsero la hace seguir oye vas a ir de tu caja de vino soborracho tiene que ir por ti ni por esas elevadas no te gusta tu caja de vino eh tío estamos ya en fase 1 estamos ya en fase 1 eh bueno ya hablaré de este edificio en otro vídeo vámonos 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 he eh yo vas a ir maria a eh a ah Gracias. Gracias. Está todo súper asqueroso. Aquí, una que he tenido que salir a comprar con mascarilla incluida. Y encima saco al uretz. Y encima las mascarillas las asfixian un huevo. Pues eso. Pues nos vemos. Y encima de la parte 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 de la Esta vez no va a hablar ni el perro Ni el gato, ni nadie Bueno, yo, Susana Para grabar este vídeo Bueno, vamos a hacer más opciones De macetas Que tenéis en la Cajita de descripción, las anteriores Bueno, la anterior Perdón, que cositas tengo Suscribiros, darle a like Seguirnos en las redes sociales Y dar las gracias de nuevo a Eli Del canal Dulce Eli Por la intro Por lo poder de suscribirse Y las redes sociales Y la del final Que sirve para colocar El último vídeo subido Y de esas cosillas, así que adelante